Un hombre que huyó de México en forma ilegal con su hijo en el año 2003 y que vivió en el Uruguay en los últimos nueve años, fue capturado este jueves en Chile. El hombre le hizo creer a su hijo que su madre había muerto y entonces se lo trajo con él. La historia empieza en el año 2003. La pareja estaba divorciada y tenía la custodia compartida de su hijo de iniciales JLTF de seis años. Vivían en México y un día que el padre estaba con su hijo, le dijo al niño que su madre había muerto, que por ello viviría con él, y emprendieron entonces el viaje hacia Uruguay. La madre del niño radicó ante la policía mexicana la denuncia por secuestro y por más de nueve años les perdió el rastro hasta ahora. Hace poco tiempo, en el marco de esa búsqueda, alguien le acercó a la mujer una foto reciente de su exesposo junto a un amigo uruguayo. Allí la búsqueda derivó hacia nuestro país con los oficios de Interpol. Identificaron el edificio que aparecía de fondo en la imagen. Estaba en Pocitos. La policía fue hasta allí y confirmó que el hombre vivió en ese lugar hasta hace unos meses y que luego que dejó el edificio, no fue vuelto a ver. El hombre vivió en Montevideo con un nombre falso, trabajó aquí, mandó a su hijo a la escuela y al liceo, también con identidad falsa, durante los últimos nueve años. La investigación prosiguió hasta establecer que ambos buscados habían salido de Uruguay hace dos meses por el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Chile con identidades apócrifas. Hasta allí fue seguido y lo encontraron este jueves. El hombre tiene 34 años y sus verdaderas iniciales son JLTC. El hijo tiene hoy aproximadamente 15 años y recién ahora se enteró de que su madre vive y de que lo buscó todo este tiempo. Judicialmente, el hombre no puede salir de Chile porque ingresó con documentación falsa, pero de allí será extraditado a México, donde se le acusa de secuestro. Judicialmente, el hombre no puede salir de Chile.